De inmediato transmitimos para ustedes la actividad presidencial correspondiente a esta tarde, veamos. Iniciamos esta transmisión a esta hora cuando se desarrolla la agenda de trabajo del jefe de Estado y de Gobierno, con Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, en lo que será el desarrollo del 75º Clásico Internacional Simón Bolívar 2021, en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano de la Gloriosa Fuerza de la Armada Nacional Bolivariana. Acto que se desarrolla en el óvalo de la Rinconada, en la ciudad de Caracas. El Clásico Internacional Simón Bolívar, hoy en su edición número 75, es la prueba más importante del calendario selectivo nacional y que tradicionalmente se disputa el último domingo de octubre de cada año. Actividad que se honra en este día domingo con todas las medidas de bioseguridad frente a la pandemia, y muy especialmente en esta ocasión se rinde homenaje a los 200 años de la gesta histórica independentista de la Batalla de Carabobo y de nuestros padres libertadores, quienes nos dieron la independencia de 300 años de vasallaje, colonialismo y dominación española. Así inicia esta jornada de trabajo del jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros. Al jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, en esta jornada lo acompañan la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, el superintendente nacional de actividades hípicas y titular del Instituto Nacional de Hipódromos, y presidente del poliedro de Caracas, Antonio El Potro Álvarez, así como los vicepresidentes del socialismo territorial, Mervín Maldonado, y de la comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñáñez. Es parte de lo que apreciamos a esta hora en las imágenes de venezolana de televisión, como parte de lo que ha sido el desarrollo de esta agenda de trabajo que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en lo que será este desarrollo de la edición número 75 del clásico internacional Simón Bolívar. Parte de las imágenes que apreciamos a esta hora en las pantallas de venezolana de televisión, como ha sido tradicionalmente este clásico internacional Simón Bolívar, uno de los más históricos de lo que ha sido entonces esta justa hípica, que se desarrolla en el óvalo del hipódromo La Rinconada, en la ciudad de Caracas. Vemos entonces lo que es ya este preparativo, que va a honrar también los 200 años de la gesta independentista, de la batalla de Carabobo, como parte de lo que es la conmemoración de esta fecha que nos une, como venezolanos y venezolanas. Apreciamos allí también las imágenes de lo que será entonces esta carrera, que en breves minutos se estará desarrollando, que además recuerda y honra lo que fue entonces el sagrado derecho a la libertad consagrado, aquel 24 de junio de 1821, que fue una gesta liderada por el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en unión cívico-militar. Fue con la gallardía, con la fuerza de mujeres y hombres, que se alcanzó aquella gloriosa victoria en la batalla de Carabobo. Se sumaron indios, negros, zambos, mestizos, blancos, todos, hombres y mujeres, se alistaron en el ejército libertador para derrotar al ejército realista a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre e iniciar el camino de la emancipación definitiva en el campo de Carabobo, aquella gloriosa mañana donde a sangre y fuego se logró nuestra libertad. Esta que se honra hoy a 200 años en la ciudad de Caracas con lo que será entonces esta edición número 75 de este clásico internacional Simón Bolívar 2021 y que también es apreciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que acompaña esta agenda del día de hoy acá en el óvalo de La Rinconada, en la ciudad de Caracas. Todo está listo para este arranque y también para honrar lo que fue nuestra gesta emancipadora, gesta independentista. También el día del ejército bolivariano de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se honra en el día de hoy con todo este acontecer que se está llevando como parte de la agenda de trabajo del jefe de Estado y de gobierno Nicolás Maduro Moro. La edición número 75 del clásico internacional Simón Bolívar se disfruta acá en la ciudad de Caracas con todas las medidas de bioseguridad para también honrar lo que es entonces el gusto de la fanaticada del hipismo en nuestra ciudad. Es parte de lo que se desarrolla hasta ahora como agenda de trabajo del jefe de Estado y de gobierno Nicolás Maduro Moro en lo que será entonces el desarrollo de esta justa en la ciudad de Caracas. Apreciamos las imágenes en venezolana de televisión para el pueblo de Venezuela de lo que será entonces este preparativo para esta 75 edición del clásico internacional Simón Bolívar donde estarán participando 14 ejemplares a una distancia de 2.400 metros en esta cita que se da acá en la ciudad de Caracas. Recordamos para quienes nos sintonizan a esta hora que la edición número 75 del clásico internacional Simón Bolívar es parte de una cita histórica que se da el último domingo de cada mes de octubre todos los años en nuestra ciudad de Caracas y es justamente lo que estaremos apreciando en breves momentos desde el óvalo de la rinconada y que tiene una carga emotiva, una carga histórica este año 2021 porque viene a honrar lo que fue la gesta del padre libertador Simón Bolívar de todos nuestros padres libertadores quienes participaron en esta batalla de Carabobo aquel día glorioso cuando se dio esta batalla para entonces liberar a todo el pueblo de 300 años del vasallaje español del colonialismo español de la dominación española desde entonces transitamos libres y soberanos así se honran estos 200 años de la batalla de Carabobo hoy día domingo 31 de octubre en la ciudad de Caracas en el óvalo de la rinconada en lo que es entonces esta 75 edición del clásico internacional Simón Bolívar la ciudad civil ¡Gracias! 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 Justamente en este, en el desarrollo de esta setenta y cinco edición del Clásico Internacional Simón Bolívar... ...el quinto Clásico Internacional Simón Bolívar dos mil veintiuno... ...conmemorando el Bicentenario de la Batalla de Carabobo y del Ejército Bolivariano de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...en la fecunda sabana de Carabobo, un veinticuatro de junio de mil ochocientos veintiuno... ...convergieron las luminosas manifestaciones del pensamiento revolucionario... ...la pasión libertaria y el temple indómito de valientes guerreros que empuñando las armas de la República... ...acrisolaron la esperanza emancipadora de gran parte del continente americano... ...nunca dejarán de escucharse en ese inmortal campo las arengas del libertador Simón Bolívar... ...Santiago Mariño, José Antonio Páez, Juan José Rondón, Antonio José de Sucre... ...el lancero Pedro Camejo, Negro I, Julián Mellado, entre otros guerreros... ...quienes, blandeando el sable de combate, combinaba a sus soldados a ser invictos en Carabobo... ...sentiremos el trepidar de jinetes indómitos... ...y veremos desde las serranías a indios bravíos empuñando lanzas y aguerridos... ...infantes portando fusiles con bayonetas caladas. En Carabobo se selló el destino grande de nuestra amada nación... ...fue en ese campo inmortal donde se logró el sueño sublime de tantas almas valerosas... ...la independencia, doscientos años después decir Carabobo es decir patria... ...es un grito rebelde en la memoria colectiva y recordará a las generaciones presentes y futuras... ...la colosal hazaña de haber derrotado a un poderoso imperio... ...es una lección magistral de heroicidad, gallardía y punto honor, un bravío ejército... ...dirigido por el genio de América, padre Simón Bolívar. Impirémonos cada día en el ejemplo inmarcesible de los libertadores... ...y mantengámonos en pie de lucha con el mismo espíritu combativo... ...para enfrentar nuevas amenazas en perfecta unión cívico-militar-policial. ¡Viva la patria! A doscientos años de aquella espléndida victoria donde confirmado y consolidada políticamente nuestro amado territorio... ...a través de una república libre y soberana, hoy, juntos a nuestro pueblo... ...para defender lo que nos ha sido más sagrado, nuestra independencia y nuestra libertad... ...para mantener siempre la paz y alcanzar lo que nos es más sublime... ...el sueño sagrado, la máxima suma de felicidad de todos los venezolanos. ¡No olvidemos nunca que la patria se hizo a caballón! ¡Viva la patria! ¡Viva! Igualmente aquel veinticuatro de junio es también la icónica efeméride... ...cuyo valor histórico no tiene parangón y sirve de hermosa referencia... ...para exaltar al glorioso ejército bolivariano. Huracán de hombres y mujeres vencedores en cientos de batallas... ...que dieron libertad a los pueblos oprimidos... ...forjaron naciones y han sido, son y serán siempre... ...el más celoso y fiel guardián de la soberanía nacional. Que el Dios de los ejércitos celestiales y la Santísima Virgen del Carmen... ...les bendiga por siempre y les colme de poderío, nobleza, generosidad... ...para que permanezcan invencibles en el decoroso sendero de servir a la patria... ...y al noble pueblo venezolano. No olvidemos nunca que la patria se hizo a caballo, carabobo, caminos de libertad. Septuagésima quinta edición del clásico internacional Simón Bolívar, temporada oficial del año dos mil veintiuno. Bueno, de verdad, qué emotivo, qué capítulo inolvidable el que hemos tenido hoy acá en el hipódromo La Rinconada. Con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, que por supuesto engalana el día, la jornada histórica. Desde hace cuánto un presidente no venía al hipódromo La Rinconada, hoy lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro... ...sin duda dándole una gran relevancia al evento que tenemos hoy, el clásico Simón Bolívar dos mil veintiuno. Allí vimos una recreación del libertador de Simón Bolívar, la patria se hizo a caballo... ...y aquí lo vimos, de verdad, cómo no emocionarnos con esto que acabamos de observar en la pista del hipódromo La Rinconada. El esfuerzo de Antonio Álvarez y su equipo de trabajo, cómo ha logrado no solamente paralizar un país con este deporte, con el hipismo... ...sino además lograr que el presidente de la República, Nicolás Maduro y Cilia Flores, la primera combatiente, dijeran presente acá. Allí lo tienen, ahí está el presidente, Cilia Flores, que acompaña a esta edición 75 del clásico internacional. Acá con su primera dama, con su esposa, pero este es un momento histórico para el hipismo venezolano... ...y lo estamos viviendo hoy acá en el hipódromo La Rinconada. De verdad, tampoco sé por qué otros presidentes no habían querido venir al hipódromo La Rinconada... ...pero hoy Nicolás Maduro está acompañando a la afición hípica y a todo el país, acá directamente, desde el hipódromo La Rinconada... ...con Cilia Flores a su lado, su esposa, la primera dama, su primera combatiente... ...y ahí Antonio Álvarez, el superintendente de actividades hípicas. Repito, cómo no emocionarnos al ver esto y por supuesto pensar que el hipismo venezolano sigue y sigue subiendo... ...para beneplácito de todas las familias, porque además esta es una industria que genera empleos directos e indirectos... ...miles y miles de empleos directos e indirectos y el hipismo venezolano está en marcha... ...a pesar de todas las dificultades y no solamente que está en marcha, sino cómo, a qué ritmo está marchando... ...y a qué ritmo está caminando el hipismo venezolano para satisfacción de todos. Allí repasando nuevamente la nómina de participantes en esta 75ª edición del Clásico Internacional Simón Bolívar... ...y habrá que revisar y habrá que preguntar a los historiadores... ...cuándo fue la última vez que un presidente de la República estuvo presente en un Simón Bolívar... ...no solamente desde cuando un presidente no venía al hipódromo, sino desde cuando un presidente no decía presente en un Simón Bolívar... ...hoy el ejemplar que gana el Simón Bolívar tendrá además ese privilegio de hacerlo ante el presidente de la República... ...que ha dicho presente acá, en el hipódromo la rinconada. Una carrera esta que vamos a disfrutar, donde los 14 ejemplares con mucha opción... ...ahí está Eduardo Zarago, el propietario de Gran Yocatore... ...el profe Eduardo Zarago, de los grandes técnicos... ...ahí está su esposa Andrina Yepes... ...ahí está Nathalie también, su hija... ...por supuesto cada vez falta menos y crece y crece la expectativa... ...ligando a su Gran Yocatore, uno de los grandes ídolos del hipismo venezolano... ...Gran Yocatore, tiene 12 victorias en 16 presentaciones, imagínense... ...va a los 2.400 metros... ...como pueden apreciar allí, lo que les decía, lo difícil que es para la afición... ...eh, pensar cuál es el ejemplar que va a ganar... ...ahí está el señor José Carlos Gómez, del Estud Albajos, el propietario del Defroix... ...por cierto, es el Defroix, porque es el apellido de su abuelo... ...el apellido materno de su abuelo, ahí está, el Defroix... ...su abuelo, por parte de mamá, su segundo apellido era Froix. ¿Cómo cabos? ¿Qué están atrás? Clarines que indican que van a la pista a los participantes del Clásico... ...internacional Simón Bolívar, en su 75ª edición... ...el magno evento del hipismo venezolano. Ahí está el entrenador Ricardo Rosillo, ¿no? El entrenador de Sandovalera, hoy como espectador acá. Ellos van saliendo a la pista, uno a uno, ahí va el desfile, Fray Lorenzo encabezando el mismo. Fray Lorenzo que siempre ha estado muy bien conceptuado... ...y ha corrido varias pruebas selectivas. Aunque es ganador de una carrera, Fray Lorenzo pues ha demostrado que sí puede estar acá. El Defroix, el gigantón, el que va a atropellar en los últimos metros. Ahí viene el desfile, detrás de él, de Brodales Liu, ahí está el doctor Mauricio Azar. Siguiendo al detalle lo que sucede. Palabras interesantes las que dijo hoy Mauricio Azar para toda Venezuela, conocedor de la épica mundial. Melosa la llegó a número 4, la que ha escoltado a Sandovalera, gran Jocatore. Ahí está la llegó a Melosa. No, ese es Valracio, ¿qué digo? Rubén Lance, cohetes Rubén que hoy ganó, ciertamente. Parte de entrenadores y propietarios, gran Jocatore, Draxler, Lusitano. Lusitano luego de ganar dos consecutivas lo llevaron al Clásico de una vez. Plena confianza de sus propietarios que este caballo tiene calidad para enfrentar este lote. A pistos, 196 días sin correr, un ejemplar que corre dos, tres veces al año nada más. Las pruebas importantes. Papa Pedro, templario, uno de los trezañeros. Kandinsky, con la monta de Daniel Coa. Recuerden que Daniel Coa dijo que vino a Venezuela, entre otras cosas, para ganar el Simón Bolívar. Tiene pendiente esa tarea el jinete de Daniel Coa. Max Security, Rafael Alemán Jr., como ha trabajado con este ejemplar. Ha hecho un plan de trabajo exclusivo para ganar el Simón Bolívar. Es lo que ha hecho Rafael Alemán con Max Security. La llegó a la Shati Andare, que se va a presentar duro en los metros finales. Y Valracio, el del Stux Sansón Jiménez, con el maestro Cachazo, que quiere nuevamente ganar un Clásico Simón Bolívar. Ahí está Rafael Alemán Jr., el entrenador de Max Security, con ese corazón latiendo a mil. En 1970, Paunero y Senador protagonizaron el primer y hasta ahora único empate en la prueba. Clásico Internacional, Simón Bolívar llegó a ganadoras. Pensilvania en el 59, Feusini en el 65, Trinicaron en el 82, Princess Run 85, Climalba en el 91, Gringol 99, Gran Estefanía 2006, Bambera en 2009 y Endrigol 2019. Hoy participan Melosa y la Shati Andare, buscando unirse a esa lista de yeguas que han ganado el Simón Bolívar. Desde 1946 hasta 1969, se corrió en distancia de 2.000 metros. Desde 1970 hasta la fecha, se corre en distancia de 2.400 metros el Clásico Simón Bolívar. Nueve yeguas han ganado la competencia, la última en triunfar en Endrigol en 2019. Carlos Silva, propietario de Kandinsky, Taconeo en 2007, el único caballo que ha logrado ganar la triple corona y el Simón Bolívar. El año pasado estuvo cerca de lograrlo raftar, pero al final a Pistos le quitó la victoria. Taconeo 2015, en el 2016 no se corrió, en el 2017 Gran Will, en el 18 Tap Daddy, en el 2019 Endrigol y en el 2020 a Pistos, los dos últimos ganadores o los más recientes ganadores del Clásico Internacional Simón Bolívar. El maestro Cachazo, don César Cachazo, preparando a Balrazo y buscando una nueva victoria. Ahí está el señor Fernando Parili, entrenador de Apistos, entrenador de Kandinsky, con mucha oportunidad de lograr la victoria. Un clásico Simón Bolívar, que es para ejemplares de tres y más años en la actualidad, y esa decisión creo que le ha dado más colorido. Se enfrentan los trezañeros contra los maduros, la lucha generacional, Max Security, Templario. Ahí la yegua melosa, aparecen como los trezañeros de esta edición. Septuagésima quinta edición del Clásico Internacional. Se están cerrando las puertas del aparato de salida. Van a empezar a cuadrar en cualquier momento los ejemplares, señores. Crece y crece la expectativa. Sube la tensión, palpitan los corazones. Es la prueba más importante del calendario en Venezuela. El magno evento del hipismo. Hoy, de gala, el hipismo venezolano. Y empezaron a cuadrar, señores. Estamos casi listos, y aquí está, para llevarle a toda Venezuela las incidencias del Clásico Internacional, Simón Bolívar, en su septuagésima quinta edición. Omar Cayán. Muchas gracias, Manuel Manuel Rodríguez. Bueno, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la carrera más importante del calendario hipico venezolano. La distancia 2.400 metros. La competencia, muy, pero muy, pero muy pareja. Usted la va a disfrutar por acá, en Club Hipico, por Tevez, que sonríe contigo. El canal de la familia. Simultáneamente con Meridiano Televisión. 2.400 metros. Allá llevan al ejemplar Gran Yocatore. A buscar ubicación, el ejemplar Gran Yocatore. Igualmente, por cuadrar, Max Security, Templario, por cuadrar en esta importante carrera, que ha creado una expectativa sencillamente impresionante en el puesto número 6, Draxler. También está fuera del aparato. Allá lo llevan a cuadrar, al caballo Draxler. Es el que falta por cuadrar realmente, el ejemplar Draxler. Padre Draxler, tendremos los detalles de esta importantísima carrera. Ya, ya lo llevan. Y lo cuadraron en cualquier momento la largada del clásico Simón Bolívar de 2021. Es cuestión de segundos para que se ordene la salida en sus puestos. El juez espera el mejor instante para ordenar la largada de esta carrera. Sigue esperando el juez el instante ideal. Estén todos, quietecitos, los ejemplares de esta prueba. En sus puestos, 14 en acción. Arrancan los participantes del clásico Simón Bolívar, temporada oficial del año 2021. Suerte para todos. De inmediato, por la parte central de la cancha, el caballo Valracio. Trata de dominar la prueba, cerrándose el ejemplar Valracio. Viene a la pelea ahora por la parte interior Draxler. Pasa Draxler a dominar la prueba. También trata de Broderes Lio de meterse en la pelea conjuntamente con Papá Pedro. Y también Max Security viene a la lucha dominando la situación Draxler. De Broderes Lio corre por dentro en el segundo lugar. En el tercero, Papá Pedro. En el cuarto, Max Security. En el quinto lugar queda Valracio. En el sexto lugar está avanzando Grandiocatore. Seguidamente aparece la yegua Melosa. Detrás de Melosa viene avanzando Kandinsky. Enseguida se moviliza el caballo Lusitano cuando están girando la primera curva. Luego aparece el caballo Apistos. Enseguida Templario. Detrás de Templario viene la yegua Laxia de Andares conjuntamente con Fray Lorenzo. Del primero al penúltimo que es ocupado ahora por Laxia de Andares. Hay unos 15 cuerpos. Se quedó bastante lejos en el último lugar. El de Freud viene corriendo como a unos 25 cuerpos del puntero cuando ingresan a la recta del frente. 23 segundos, 4 quintos. Los primeros, 447-1. Los 800 es el Gran Premio Clásico Simón Bolívar de 2021. Fuerte pelea por el primer lugar. Max Security por dentro. Por el centro viene Papá Pedro. Domina ligeramente la prueba. Papá Pedro. Mientras tanto Valracio ataca por la parte exterior. Luchan ahora Valracio, Papá Pedro. Max Security por dentro. La expectativa en el cuarto lugar. Viene avanzando Grandiogatores conjuntamente con The Brothers. Seguidamente aparece el caballo Kandinsky. Luego está corriendo el ejemplar Lusitano. Igualmente la yegua Melosa. Detrás viene el caballo Fray Lorenzo. Enseguida el caballo Templario. Laxia de Andares. El caballo Dressler en el penúltimo. El de Freud viene fuera de carrera. Valracio está dominando el clásico Simón Bolívar de 2021. Con Papá Pedro corriendo en la segunda colocación. Mientras tanto Melosa trata de venir por la parte exterior de la pista. Desde el tercero cuando giran la última curva. Ingresan a la recta final. El caballo Valracio dominando la situación. Mientras tanto Kandinsky también mejora por la parte central de la pista. El Papá Pedro lo insiste por la parte central de la cancha. Y también viene avanzando el caballo. El de Freud viene tratando con el caballo Lusitano de descontar ventaja. Dominando Valracio. El clásico a la carga por la parte exterior de la pista. Lusitano. Lusitano a la sorpresa. Pasó Lusitano. Ganó Lusitano. El clásico. Espectacularmente sobre Valracio. Luego están clasificando a Pristos conjuntamente con los ejemplares Fray Lorenzo, Papá Pedro. Enseguida el caballo por el centro de Brothers New. Posteriormente el de Freud. Enseguida el ejemplar Kandinsky. El caballo templario. Max Schurick y la yegua Melosa. Y el caballo Gran Yocatore. Padre, hijo. Al aire. El I. García. Y el hijo. El tiempo de la carrera. 153 segundos y tres quintos. Los parciales 23.4. 47.1. 74.2. 100 segundos y dos quintos. Y los dos kilómetros en 125.4. ¿Qué clase de carrera acaba de ganar este caballo Lusitano por la parte exterior de la pista? Cuando parecía que estaba sumamente subido como efecto, está sorprendiendo el caballo Valracio. Lusitano está ganando de una manera sencillamente espectacular esta prueba. Vamos con Fermín Pérez Junior. Muchísimas gracias, don Omar. Aquí estamos con el feliz ganador, Giancarlo Rodríguez. Una excelente lectura de la carrera. Giancarlo, felicitaciones por el triunfo. Qué manera de correr este caballo Lusitano, sorprendiendo a todo el mundo. Bueno, aquí le damos gracias a Dios por este gran triunfo. Un triunfo que se lo dedicó a la familia. Lo doy gracias a Dios por todas estas bendiciones. Bueno, no es una sorpresa porque el señor Ali García venía trabajando duramente con este caballo. Y aquí tiene el resultado de lo que es un gran trabajo que hizo el señor Ali García. La carrera en detalle es verdaderamente sensacional para este ejemplar. Viniendo de atrás prácticamente, corriendo detrás de la velocidad y buscando el momento oportuno para lograr pasar y ganar en buena ley. Bueno, sí, en buena ley. También gracias a las autoridades que me dieron el permiso para... Y se otorgó el permiso para montar en este clásico. Bueno, muchísimas gracias al jockey Giancarlo Rodríguez que consigue su primer clásico Simón Bolívar en su carrera. Felicitaciones a él y a todas sus conexiones de este ejemplar Lusitano. Eli está con nosotros todos los muchachos. Están muy contentos aquí los muchachos que me han acompañado a hacer este trabajo. Esta es la entrevista número 35 que hacemos de caballo a caballo desde que estamos en este proyecto. Nada más y nada menos que Club Ípico por la tele tuya y por TVS definitivamente. Sí señor, TVS. Estamos aquí disfrutando de verdad este escenario. Aquí está una vez más entonces todas las conexiones. Efectivamente mi amigo Fermín, siempre luciéndose. Fermín. Bueno, Lusitano, clase de sorpresa. Un ejemplar que venía sumamente subido y está ganando de una manera espectacular, una atropellada impresionante. El caballo Valracio parecía que se crecía, sin embargo no pudo contener el avance fortísimo de este ejemplar para ganar de una manera espectacular esta importante prueba, la más importante del calendario hípico venezolano. El caballo Lusitano contó con esa magnífica conducción del yanqui, Giancarlo Rodríguez. Y un gran trabajo, tanto de Alí García como Elí García. Alí el padre, Elí García, el hijo. Que también el padre con la amnistía logró también volver al escenario. Y logran pues esta importantísima victoria, la más importante, con un caballo que parecía, nunca parecía, que iba a lograr participar en una prueba de esta magnitud y en tan poco tiempo. Ahí está el momento de la salida de esta prueba, el momento de la largada, largada bastante aceptable. Fíjense cómo cierra José Gilberto Hernández, viene cerrando sin perjudicar a su compañero, porque le tocó un puesto de pista incómodo en esta distancia de los 2.400 metros y viene buscando hacia adentro, como todos, para girar las curvas, lo más cercano de la baranda y así no ceder ventaja. Ahí están pues las primeras de cambio de esta importante prueba. Bajo Nacional de Venezuela, la emisora oficial del hipódromo, siempre en transmisión. Bueno, ahí está la recta de enfrente, fíjense ustedes, ahí el caballo Valracio, por la parte exterior domina, insistía por la parte exterior, el ejemplar Papa Pedro, que estaba metido en la candela, con Max Security, que avanzaba por la parte interior, también Velosa, trataba de meterse con Kandinsky, gran Jocatore, el caballo Draxler ya venía algo agotado y por dentro de Brother Slew, fíjense Lusitano, tiene algo comprometido allí, Lusitano, el que viene más cerca de la baranda, detrás de Brother Slew, viene Lusitano. Ahí trata de desprenderse el caballo Valracio, parecía que se iba, pero comienzan a atropellar sobre todo este caballo Lusitano, que espectacularmente con el Yankee, que cómo le encanta ganar un clásico, Giancarlo Rodríguez, de verdad se ha tornado un verdugo ganando los clásicos. Ahí está esa excelente toma, con Valracio, el pupilo de César Cachazo, dominando la situación, fíjense Papá Pedro, a pistos, me intenta tratar de venir, pero el que viene de una manera arrolladora, inmensa, es atropellada, es el caballo Lusitano para ganar de una manera espectacular esta importante prueba, un cuatroñero descendiente de Quick Money. Bueno, ahí está ese abrazo de triunfo, luego de esta maravillosa carrera que hace, ahí está Ali García Padre, y la alegría incontenible de Ali García, logro de lograr este triunfo. Pero el pase ahora para nuestro colega, Manuel, Manuel Rodríguez, adelante. Gracias, Don Omar, y aquí tenemos, por supuesto, al entrenador Eli, tus primeras palabras, el clásico Simón Bolívar es de ustedes, y por supuesto, toda Venezuela quiere escucharte. Bueno, soñar no cuesta nada, pero hay que soñar, y se cumplen los sueños. Cuéntame, ganó Lusitano, ¿en qué momento de esas dos victorias anteriores dijeron ustedes, hay que correr el Simón Bolívar? Mira, realmente cuando ganó su primera carrera, alargado siempre, entrenándose para la larga, y bueno, nos tocó correr en corto, y ganar en 72 con 24, y como lo hizo, este es un campeón. Y te pregunto algo, ¿en qué momento ustedes dijeron, tenemos un gran caballo? Mira, eso lo dijo fue el dueño, cuando se lo regalaron que dijo, vamos a operarlo y corremos el Bolívar. ¿Y de qué había que operarlo? Porque la gente no sabe esa historia. Ah, bueno, de Césamoide, corre con el corazón. Felicitaciones, Eli, por supuesto, y tus palabras en este momento, ¿qué te viene a la mente? ¿A quién se dedica? Porque después de tanto trabajo, has ganado el Simón Bolívar. Mira, muchas personas se me meten en, tengo en la mente. Dedicado a mi padre, lo que sé, se lo debo a él. A Raúl Payares, que es lo que sabemos, se lo debemos a él. Y a mi tío Ángel Madueño, que está en el cielo. Felicitaciones, Eli, a disfrutar de esa victoria. ¿Dónde está tu papá? Vamos a ver, ¿dónde está el señor Ali García, padre? Estaba por acá. Aquí viene, aquí viene el señor Ali García. Bueno, señor Ali, felicitaciones, padre e hijo, haciendo combinación para ganar el Simón Bolívar. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que uno no debe escupir para arriba. Nos tildaron de locos. Y son cosas que... Yo calladito. Yo decía, Diosito, mira para abajo. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿En qué momento, dijeron, ganamos el Bolívar? ¿O en qué momento tuvieron una duda de decir, nos equivocamos en esta aventura? Mira, hijo. Si te lo digo, no lo vas a creer. Cuando el señor Armando actuó el caballo este, él dijo, mira, viejito, venga acá. Vamos a correr el Simón Bolívar. Y había que operarlo. Y yo, Armando, vamos. Échale el pie y vamos a correr el Simón Bolívar. Se operó. Se le dio casi un año. Y acá el tico decía, vamos a correr el Simón Bolívar. Vamos a correr el Simón Bolívar. Entonces, inscribimos mil dos. Él me dice, el Simón Bolívar es dentro de 30 días. Tenemos que correr una distancia larga para correr el Simón Bolívar. De mil dos pasamos en 15 días a mil ochocientos. Y, Armando, vamos muy apresurados. Dale, que él aguanta. Y en 15 días más corrimos dos mil cuatrocientos bolívares. Y ahí está el resultado. La fema de montaña. Y la pregunta final, señor Alí, en ese abrazo con su hijo después de la victoria, ¿qué pensó? ¿Qué pensamientos cruzaron por su cabeza? Bueno, es mejor no decir. ¿Por qué no? Los hombres lloramos. Bueno, no me sale. Pero sin duda tiene que ser algo muy significativo esta victoria. Bueno, lo que yo no hice, lo hizo él. Y lo hicieron en conjunto, padre e hijo, que es más importante. Eso, eso, es verdad. Esas lágrimas del señor Alí García son las lágrimas de toda esa afición hípica que celebra el trabajo, el esfuerzo. Y el trabajo, el esfuerzo siempre tiene recompensa. Felicidades. Vaya con su gran ejemplar a disfrutar. Nosotros vamos arriba con el señor Omar Cayán. Muchas gracias. Manuel Manuel Rodríguez. Pues ahí está la fotografía del recuerdo. Y vaya recuerdo en la parte interna del óvalo del hipódromo La Rinconada. Y qué grato recuerdo, José Arturo. Así es, Omar Cayán Lusitano con Giancarlos Rodríguez. Y allí está Antonio Álvarez, el superintendente de actividades hípicas. Está feliz Giancarlos Rodríguez por el triunfo de este caballo. En sensacional atropellada. La gente del Estud Los Bárbaros. Y el entrenamiento de Eli García Junior. Ya vieron las declaraciones de él, de su padre. En este momento se procede a colocar la guirnalda campeonil sobre el caballo Lusitano. Y Radio Nacional de Venezuela estuvo presente y está siempre todos los fines de semana presente con el gran premio clásico Simón Bolívar. Todos unidos con la etiqueta Club Hípico por TVS, Meridiano Televisión, Radio Nacional de Venezuela. Y TVS que sonríe contigo, el canal de la familia venezolana. Hoy domingo especial del clásico internacional Simón Bolívar. La producción de María Alexandra Azar a través de las pantallas de TVS. Allí se va fresco aparentemente, Omar, como una lechuga. El caballo Lusitano, el hijo de Quitmany del Aras. La invasión, tercera victoria en seis presentaciones. Nota curiosa, Omar, que José Gilberto Hernández, el jinete de Apistos, o mejor dicho, el jinete de Valracio, se había montado tres veces sobre Lusitano. Lo había ganado en las dos últimas y fíjate que aquí con el compromiso adquirido con Valracio, José Gilberto Hernández, ¿qué crees tú puede estar pensando en este momento? Bueno, yo creo que, sinceramente, le tocaba conducir a Valracio, independientemente del resultado. Hay que decirlo después de la carrera, porque, sinceramente, el caballo que tenía oportunidad en el papel era Valracio, y no precisamente Lusitano. Y bien lo dijo, Ali García, lo llamaron loco. Más de uno lo llamó loco, usted es tan loco, como han incluido este ejemplar, y esta es tremenda sorpresa en el 5 y 6. Nadie se imaginó que este caballo iba a repetir, iba a ganar. Vamos con la repetición de la carrera. Así es, vamos entonces a escuchar los detalles del Gran Premio Clásico Simón Bolívar en la voz de Omar Cayán. Clásico Internacional Simón Bolívar, el magno evento. Clásico Internacional Simón Bolívar, temporada oficial del año 2021. Suerte para todos. De inmediato, por la parte central de la cancha, el caballo Valracio trata de dominar la prueba, cerrándose el ejemplar Valracio. Duele a la pelea ahora por la parte interior, Draxler. Pasa Draxler a dominar la prueba, también trata de meterse en la pelea conjuntamente con Papá Pedro. Ah, el ganador de esta cita hípica, el jinete, Jean Carlos Martínez. Un joven jinete que se alza con esta victoria laureada en este día, domingo 31 de octubre, en lo que ha sido esta edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar, y que está haciendo también un recuento a esta hora de lo que ha sido este encuentro del jinete, que ha ganado esta justa que está dedicada precisamente a honrar los 200 años de la batalla de Carabobo y el día del ejército bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un día muy emotivo, porque es la juventud que continúa marcando la historia, es la juventud la que continúa haciendo la historia del deporte en Venezuela, esta vez con el hipismo venezolano, regalándole también esas alegrías al pueblo de Venezuela, en lo que ha sido esta edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar, en una cita histórica que se ha dado este 31 de octubre en el óvalo del hipódromo La Rinconada, en la ciudad de Caracas. Esperamos la ceremonia de premiación de esta edición número 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar, justamente mostrando lo que es esta gala del hipismo nacional, del hipismo venezolano, aquí en Caracas, y dando cuenta de lo que fue esta justa con el ganador, el ejemplar Pura Sangre Lusitano, que se identificó con el número 7, y que fue el ganador tipo sorpresa de esta gran justa de 2.400 metros de distancia, acá en el hipódromo La Rinconada. Es una alegría compartida entre los quienes aman todo lo que es el hipismo nacional, también del pueblo de Venezuela, que sigue con cariño y que sigue estas carreras para también acortar, acompañar a la juventud venezolana, a los jinetes, que se van dando cita en toda esta cita del hipismo venezolano. Es así, pues, como también el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comparte lo que ha sido esta tarde, y pica en la ciudad de Caracas en una cita que, como ya lo hemos venido mencionando, se da para honrar esa gesta libertaria de los 200 años de la batalla de Carabobo, los 200 años de la independencia, y también la derrota de los 300 años del vasallaje español, del colonialismo también, que se da en esta tarde de hoy, y que honra lo que fue esa gesta emancipadora liderada por nuestro padre libertador Simón Bolívar, por nuestros padres libertadores, y a quien hoy se le da este gran homenaje en esta edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar. Una tarde amena, de mucho compartir, acá en el hipódromo La Rinconada, La Juventud, que se da cita también para haber dado, pues, esta justa, hípica, en esta tarde de hoy, y es justamente este jinete, Carlos Rodríguez, Giancarlo Rodríguez, quien se levanta entonces con este triunfo, dando cuenta de que sigue siendo la juventud la que está escribiendo las páginas de la historia del deporte venezolano, continuamos en este espíritu de lo que han sido estas grandes victorias de la juventud venezolana en las diversas categorías deportivas de nuestra nación, y más allá, fuera de nuestras fronteras, es la juventud la que se pone entonces al frente de estas grandes batallas históricas por el deporte venezolano. Veíamos cómo el presidente de la República, Nicolás Maduro, saludaba al jinete ganador y también a los jinetes que participaron, saludaba también a estos entrenadores con mucha alegría, con mucho optimismo, también enviándoles ese saludo muy afectuoso que caracteriza al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en ese sentimiento compartido, además, que se da para apoyar al talento deportivo venezolano, como ha ocurrido desde la llegada de la Revolución Bolivariana, han sido los aportes que se le han venido dando a todas las disciplinas deportivas del país, y es hoy, justamente en esta tarde, que se da esta cita del presidente de la República, Nicolás Maduro, aquí en el Hipódromo La Rinconada, para también abrazar a lo que han sido este joven que se ha alzado con esta victoria, pero también a los que han llegado de segundo y tercer lugar en esta carrera hípica de la edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar. Allí vemos entonces al jinete, a las autoridades también del gobierno bolivariano, acompañando lo que va a ser entonces esta ceremonia de premiación, que en breves minutos se estará dando acá en el Hipódromo La Rinconada, en un emotivo acto que es acompañado por el jefe de Estado y de gobierno, Nicolás Maduro Moros, también acompaña la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores Maduro. Vemos la alegría de Giancarlos Rodríguez allí, ya llegando a la tribuna presidencial del Hipódromo La Rinconada, están conversando de lo que ha sido esta justa hípica y de cómo los jóvenes se continúan dando este valor importante de elevar a Venezuela en lo que es el deporte venezolano. Allí el compartir del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la ceremonia de premiación con Giancarlos Rodríguez, el jinete que se alza con la victoria de la edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar, también con los entrenadores, con los dueños de estos ejemplares, compartiendo en lo que ha sido este encuentro ameno, también cargado de mucho sentimiento de patriotismo, porque se elevan 200 años de la batalla de Carabobo como parte de esta tarde de encuentros y se evoca nuestra historia, es el ayer, el hoy y mirando siempre hacia el futuro que Venezuela transita de manera libre y soberana y lo vemos en esta tarde donde el presidente Nicolás Maduro sigue compartiendo con los ganadores quienes muestran ese sentimiento de efusividad de lo que ha sido la victoria de esta edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar. La primera para Giancarlos Rodríguez, así daba cuenta brevemente de lo que fue este triunfo y justamente con su pura sangre lusitano, identificado con el número 7, número de victoria, que esta tarde se levanta. Muy amena la conversación del presidente de la República, Nicolás Maduro, con el jinete Giancarlos Rodríguez, con los entrenadores, quienes vienen a acompañar lo que es esta ceremonia de premiación y ha sido un encuentro además que lleva toda una carga histórica por cuanto hoy se le ha estado dedicando a esta edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar a esos 200 años de la batalla de Carabobo, una gesta independentista donde el padre de la patria, Simón Bolívar, en unión cívico-militar derrotó el vasallaje español de 300 años, el colonialismo. Allí vemos entonces lo que ha sido este encuentro del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien entonces comparte con el jinete Giancarlos Rodríguez, joven talento venezolano, joven talento del hipismo venezolano, que deja en alto el tricolor nacional en esta 75 edición del Clásico Internacional Simón Bolívar. La fotografía que quedará para la historia del jinete Giancarlos Rodríguez con el presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, también con el superintendente nacional de actividades hípicas y titular del Instituto Nacional de Hipódromos y presidente del poliedro de Caracas, Antonio El Potro Álvarez, en lo que ha sido este encuentro emotivo, de mucha alegría, un sentimiento patriótico que una a los venezolanos, la alegría, la paz, siempre apostando al futuro, siempre apostando al desarrollo de los nuevos talentos. Muchísima alegría se sienta acá en lo que es esta tribuna presidencial que es compartida hoy por el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, el estrechón de manos con los jinetes, con todos los que son también los dueños de esta cita, de lo que ha sido también los textos ejemplares y también con los entrenadores, con los preparadores y también con parte de la fanaticada que está acompañando a Giancarlos Rodríguez esta tarde del 31 de octubre cuando se ha dado esta ceremonia de premiación de la edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar 2021. Siempre queda la amistad, el bonito encuentro que deja gratos y hermosos recuerdos para quienes están en este momento acompañando este acto de la ceremonia de premiación. El jefe de Estado siempre manifestando su apoyo a la juventud, manifestando el apoyo del gobierno bolivariano al nuevo talento deportivo para que se sigan desarrollando, dejando muy en alto el tricolor venezolano. Así vemos entonces lo que ha sido este acto de la edición 75 del Clásico Internacional Simón Bolívar. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión especial. Adelante.